Un saludo muy especial de Pascua para todos. Sexta palabra del resucitado. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa palabra fue para Tomás. Entonces, que ocho días antes no había estado reunido con sus compañeros de camino, se presentó Jesús en medio de ellos. Luego llega Tomás y los discípulos le cuentan la experiencia que han tenido. Y él dice, si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no creo. Y a los ocho días Jesús arregla las cuentas con Tomás. Y le dice, Tomás, trae tus dedos, mételos en mis llagas, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos los que creen sin haber visto. La fe es algo muy serio. Y digamos que es una potencia interior que nos hace ver lo que estos ojos no pueden ver. Y por eso no es ver para creer, sino creer para ver. Porque la fe te permite ver de otra manera y te permite ver con el corazón. Hay otra manera de ver. Incluso yo me atrevo a decir que hay otra manera de inteligir la realidad. Y la manera de inteligir la realidad en este caso es la fe. Y la fe que no riñe con la inteligencia. Pero que va más allá de la inteligencia humana. Los discípulos le dijeron alguna vez a Jesús aumentanos la fe. Y Jesús pues no responde nada, pero les dice si tuvieran fe como un granito de mostaza le dirían a esa morera arráncate de raíz y plántate en el mar y ella obedecería. Dichosos los que creemos sin haber visto. Dichosos los que hemos decidido crear en el corazón un espacio para dejar actuar a Dios en lo discreto en lo discreto invisible y sencillo de la vida. A mí me gusta mucho esa definición de fe. Creer es crear un espacio en el corazón para dejar actuar a Dios. Ahora por estos días de Pascua crea un espacio en tu corazón para que dejes actuar al resucitado. Ahora Él tiene todo el poder la honra el honor y la gloria. Ahora Él tiene toda la victoria y la autoridad. Nosotros creemos en Cristo muerto y resucitado. Nosotros no seguimos un muerto. Por eso si Cristo no hubiera resucitado van a ser y 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 van a ser por estos días de Pascua crea un espacio en tu corazón para que dejes actuar a Cristo vencedor de la muerte a Cristo victorioso a Cristo resucitado a Cristo Señor de señores de la muerte ¡Gracias!